Noemi. Muy buenos días a todas y a todos. Como saben, el día de ayer fue el día de la médica y el médico, y por lo tanto quisimos en el día de hoy, en esta sección de Mujeres en la Historia, recuperar la memoria de la primera médica cirujana de nuestro país, es decir, de Matilde Montoya. Y antes de iniciar con una cápsula que nos va a hablar de aquel emblemático día de su examen, donde se titula como médica cirujana, me gustaría dar un contexto breve del por qué es importante recuperarla. Si bien las mujeres profesionistas fueron accediendo a esta vida profesional a través de una profesión el que fue el ser maestra, pero ser maestra en su momento, estamos hablando de finales del siglo XIX, pues era una profesión bien vista para las mujeres. ¿Por qué razón? Porque estaba muy ligada a la parte del cuidado. Este era estereotipo del ángel del hogar, de que sí se podían dedicar a esta profesión, pero sólo a esta. Aquellas mujeres que quisieran estudiar otra cosa, pues ya empezaban los problemas porque querían salirse de lo bien visto. Y nada más me gustaría para, les digo, contextualizar la importancia de estas primeras profesionistas, hablemos de las médicas, las abogadas, pues nada más escuchemos dos fragmentos. El primero es de Félix Pallavicini, donde dice en su libro sobre problemas de educación, escribimos para las maestras de escuela, si hemos dicho a los hombres, no perdáis lo mejor de la vida en hacer carreras literarias, ¿cómo no hemos de gritar a las mujeres muy y alto y muy claro? No seáis universitarias, no seáis académicas, es decir, se maestra, pero nada más. Y también tenemos otra publicación de la revista El Magisterio Nacional, de 1905, donde argumentan que la mujer que ejercía demasiado su cerebro iba a tener deficiencias. Y aquí dice la cita textual. El exceso de instrucción científica ataca el organismo de la mujer, la anemia y el neurocismo se apoderan de ellas y los hijos que tienen son débiles y enclenques. ¿En qué enclenques? Me encanta esa palabra, mi abuelita me decía, si no desayunaba yo me iba a poner muy enclenque. Y entonces, si nos damos cuenta, vean el contexto, esa es la importancia. Nos iban a afectar el cerebro en demasía si estudiábamos ciencia. Y es por eso que es muy importante maestras como Rita Cetina, que escuchamos de ella hace unas semanas, que en 1870 decía, las mujeres pueden estudiar ciencia, no nos va a dañar el organismo. También otra maestra muy importante, Dolores Correa, habla acerca de la segunda médica titulada mexicana, que es Columba Rivera, y dice que ella desmiente todas estas injustas acusaciones hechas a la ciencia. Dice, quien conozco a la señorita Rivera ha de convenir que el saber ni mata ni envenena, que ni el estudio marchita la juventud de la mujer, ni entenebrece el alma, ni amarga el corazón. Así es que las maestras mexicanas, como yo les mencionaba en semanas anteriores, no solamente consolidan el sistema educativo nacional, sino que hicieron una importante defensa para que las mujeres a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, empezaran a estudiar ciencia y empezaran a estudiar estas otras profesiones que además de todo, pues tenían esta problemática, en el caso de Matilde Montoya, pues de que se atentaba a la moral. ¿Qué clase de buena mujer quería ver en los anfiteatros cuerpos desnudos? Se le tachaba de promiscua. ¿Por qué querer ver? ¿Por qué estudiar los cuerpos? Así es que conozcamos más acerca de lo que enfrentó la primera médica mexicana, Matilde Montoya, para abrir este espacio y esta profesión a tantas médicas y mujeres mexicanas. La tarde del 24 de agosto de 1887, en la Escuela Nacional de Medicina, algo inusual estaba a punto de ocurrir. Por primera vez en la historia de México, una mujer iba a presentar su examen profesional para obtener el título de médica. Al día siguiente, tendría también que diagnosticar con certeza y utilizar con precisión el bisturí en un examen práctico en el Hospital de San Andrés. La batalla de Matilde Montoya por concluir sus estudios en medicina había sido un tema de intenso debate público. La obtención de su grado fue especialmente celebrado por las mujeres. El 4 de septiembre, Concepción Jimeno escribió en Álbum de la Mujer. El hermoso despertar intelectual de la mujer mexicana ha conmovido profundamente mi corazón. Un acto tan solemne como trascendental se ha verificado en la memorable fecha del 25 de agosto. Fecha que el sexo femenino debe grabar en sus anales con indelebles caracteres. En la Escuela Nacional de Medicina acaba de realizarse un glorioso torneo. Un pugilato científico en el que se ha proclamado como axioma indiscutible el vigor del pensamiento en el cerebro femenino. ¿Sabéis quién ha sido la heroína del palenque? Matilde Montoya. ¡Qué triunfo para la mujer mexicana! Laureana Grite señaló, a su vez, en el diario del hogar. En este asunto hay algo más que el triunfo del estudio y del trabajo. Algo más que una aspiración personal satisfecha. Nosotros vemos en él la iniciativa de un derecho conculcado que se conquista. De una esclavitud moral que se rompe. En medio de este atraso social, que a grandes rasgos hemos tocado. Aquí donde la mujer es constantemente el blanco de la crítica. Aquí donde no ha podido conquistar ni el derecho de presentarse sin la obligada compañía del hombre en ningún teatro, restaurante, ni paseo público, a no ser los templos porque se lo prohíben las leyes del buen parecer. Aquí decimos, la mujer que ha sido la primera en pasar esa terrible barrera del que dirán. La primera en escalar el santuario de una ciencia monopolizada hasta hoy por el sexo fuerte. Y todo esto, sin más elementos que los que aisladamente le ha proporcionado su firme voluntad. Es no sólo valiente, sino heroica y merece todo el aplauso y todo el apoyo de sus compatriotas. Es muy importante identificar cómo las mujeres contemporáneas a Matilde Montoya celebraban. Y en las propias publicaciones de mujeres escritas por mujeres, ellas mismas reconocían este triunfo. Es que creo que eso es lo importante. Primero, que recuperemos cómo la memoria de las mujeres en ese momento reivindicaban ya este proceso. Y bueno, el día de hoy, porque es importante, es importante para decirle a las niñas que están en estos momentos estudiando la primaria, la secundaria, el nivel medio superior, que pueden ser lo que ellas quieren ser. Que eso es lo importante de esta sección, de que veamos cómo estas mujeres como Matilde Montoya fueron abriendo brecha y que hoy las niñas crean que pueden ser presidentas, por ejemplo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Cerramos. Nos vamos hoy en la noche a Baja California Sur, a Los Cabos. Y después a Baja California y luego Guerrero. Gracias a todos y a todas.